Ante la violencia de género, mujeres de distintas partes del país convocaron a un día sin actividades. Sin embargo, esto ha ocurrido anteriormente en otras partes del mundo. En 1975, las mujeres de Islandia decidieron no asistir al trabajo, no dedicarse a las labores del hogar y tomaron las calles de su país para exigir igualdad. Más del 90% de las ciudadanas organizaron lo que llamaron el Día Libre de las Mujeres. Bancos, fábricas, tiendas, escuelas y guarderías cerraron sus puertas y los padres tuvieron que hacerse cargo de sus hijos y llevarlos a sus trabajos. Este no fue el único llamado a huelga de mujeres en la historia. El 3 de octubre de 2016, mujeres de Polonia salieron a las calles llamando a la huelga general conocida como Lunes Negro. En Polonia estaba por discutirse la prohibición del aborto. El mismo año, pero en Argentina, las mujeres anunciaron un paro nacional tras el feminicidio de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años violada y asesinada en Mar del Plata. En México, organizaciones feministas lanzaron Un Día Sin Nosotras un llamado para realizar un paro nacional de mujeres el 9 de marzo debido a los feminicidios registrados.